¡Únete! ¡Dale me gusta y comparte! El diablo negro, o rape abisal, es una especie de pez, que pertenece a la familia biológica de los melanocétidos, se encuentra en todos los océanos del mundo. Vive en las profundidades, normalmente de 500 a 4000 metros. Tiene una especie de antena, espina modificada de su aleta dorsal, sobre su cabeza que brota de su rostro en forma de caña, repleta de bacterias que se encienden, y que se ilumina como señuelo, para atraer peces, que confunden este órgano con gusanos, u otro organismo, siendo capturados, con sus grandes dientes para evitar que la presa se escape. Tiene una gran boca, que puede tragar ejemplares, de más del doble de su propia longitud, con gran velocidad. Es una forma de aprovechar la falta de comida en estas zonas. Su color es negro u ocre muy oscuro, que lo hace virtualmente invisible, sus ojos son pequeños. Las hembras alcanzan un tamaño máximo de 18 centímetros, y los machos son muchísimo menores, sobre la décima parte que las hembras, el máximo conocido es de 2.8 centímetros. Cuando esta especie fue estudiada, por primera vez, todos los individuos eran hembras, lo cual dejó perplejos a los científicos. Lo que se pudo observar fue que las hembras tenían pequeños parásitos pegados al cuerpo, los que se pudo identificar como los machos de esta especie. Se ha descubierto que los machos, tienen un olfato muy desarrollado, capaz de detectar olores mínimos en el agua. Estos emplean su olfato para identificar a las hembras siguiendo sus rastros de feromonas. Los machos de estos peces no poseen un aparato digestivo, lo que les hace incapaces de vivir prolongadamente de manera independiente, siendo considerados parásitos de la hembra. Los glopiformes se pegan a su cuerpo y segregan una enzima que es digerida por la piel de la hembra. Esta permite fusionarse, inclusive a nivel de los vasos sanguíneos. Luego de completar este proceso reproductivo, el macho se atrofia y su cuerpo queda con las gónadas, que almacenarán semen hasta que las hormonas de la hembra le indique que es hora de ser fecundada. Unete, dale me gusta y comparte.